Y el día de hoy el ex-marine de Yuma, Jared Cartwell, obtuvo su sentencia de culpabilidad por asesinato en segundo grado de su hijastra, Selin Carreño. Jared fue sentenciado de por vida en prisión con la posibilidad de libertad condicional, como la ve. Después de un juicio de más de seis meses, Jared Cartwell fue sentenciado a pasar toda una vida en prisión. En la corte, Selin notificó que tiene 20 días para apelar la decisión, pero por ahora él será transferido al Departamento Correccional de Arizona para cumplir con su sentencia. El jurado encontró culpable de este delito al ex-marine. La familia de la niña Selin llevó a cabo una reunión familiar en el cementerio en donde liberaron globos al cielo. La abuela dijo que es una manera de celebrar la decisión con su nieta, agregando que ella es un ángel libre en el cielo.